Oye Siri, para Ahorita es súper temprano, son las 5.10 de la mañana Aproximadamente me suelo despertar entre 5, 5 y 10 de la mañana para el gimnasio Pero estos días no he descansado bien así que he tenido mucho sueño Pero pues vámonos, acompáñame al gimnasio Ya que llego del gimnasio lo primero que suelo hacer inmediatamente llegando Es lavar mi rostro porque la suciedad que se fue acumulando en mi piel Mientras estuve sudando, mientras estuve haciendo ejercicio Pues eso me puede causar acné y dañar mi piel Y también suelo exfoliar mi rostro en este momento Entonces yo ahorita voy a lavar mi rostro y lo voy a exfoliar Y los productos que yo utilizo son de la marca Tish Hanley Tanto el jabón como el exfoliante son los dos que yo utilizo Y que se los recomiendo ampliamente porque de verdad me han funcionado muchísimo Para poder tener la piel que tengo en mi rostro Que no me salgan acné, que no se me maltrate Que esté bien cuidada siempre Entonces estos son los dos productos que yo estoy utilizando El jabón para lavar la cara y el exfoliante de la marca Tish Hanley La exfoliación de mi rostro la suelo hacer aproximadamente una a dos veces a la semana Para mejorar más el aspecto de mi piel También que me ayude con los puntos negros Que me ayude con todas esas piel muerta Retirarla y que mi piel sea mucho más sedosa, limpia, bonita Y cuando me aplico el exfoliante suelo hacerlo en movimientos circulares hacia arriba Para mejorar la circulación y también que mi piel se vea mejor, como más descansada Ya después de estar exfoliando mi rostro por aproximadamente un minuto y medio, dos minutos Entonces sí, ya retiro el producto con agua tibia Seco mi piel a pequeños toques No suelo frotar porque eso puede lastimar mi piel un poco Entonces lo único que suelo hacer es con una toalla limpia Limpia, limpia y exclusiva para mi rostro No la que utilizo para el cuerpo, nada, sino una toalla limpia Suelo secar la piel de mi rostro a pequeños toques Y ahora sí, vámonos a desayunar Para continuar con el resto de nuestras actividades del día Ya terminé de desayunar y ahorita solamente estoy tomando mi cafecito, mi segunda taza de café Y ahorita ya me metré a bañar para ponerme a trabajar Y ahora sí, después de desayunar ya toca meternos a bañar Y aquí en el baño hay algo que me emociona muchísimo Que al fin se los voy a poder contar un poquito, un poquito, aunque sea Y pues esta es una sorpresa que me emociona mucho poder contarles un poquito, aunque sea Porque esto es con lo que yo me baño, con lo que yo estoy probando Para después contarles de qué se trata Y pues ya llevo algunos meses probando este shampoo junto con el acondicionador Entonces ya quiero contarles y decirles el proyecto final con esto Y pues ahora sí a meternos a bañar Pues ahora sí ya muchachón, ya estoy pues bañado, cambiado Solamente me falta aplicarme mis cremas y los productos que utilizo para mi cabello Y los productos que estoy utilizando para mi rostro, que ya llevo aproximadamente como unos 8 meses Utilizándolos y veo una gran mejora en mi piel Son los productos de la marca Tish Henley Como te dije, utilizo yo el exfoliante y el jabón que me ayuda a limpiar mi cara Y también para continuar y mejorar la experiencia También utilizo todas las cremas, como por ejemplo esta es la crema para ojos Esta crema me ayuda muchísimo Y la verdad que esta crema para ojos me ayuda y me gusta muchísimo Porque cuando no logro descansar bien, esta crema me da ese efecto Como si hubiera descansado, me ayuda a eliminar las bolsas en mis ojos También las marcas, las ojeras y todo eso me ayuda perfectamente Por eso es que la sigo utilizando Después de 8 meses creo que es una gran, gran crema Y solamente necesitas poquito producto Muy, 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 muy poquito Con el dedo más débil es con el que yo la suelo aplicar en la piel de mis ojos Porque recordemos que la piel de los ojos es la piel más delicada Y cuidarnos la piel no es cuestión solamente de hombres o mujeres Sino que todo el mundo tenemos que hacerlo Porque al final es piel Al final es algo que debemos de cuidar Así como los que tenemos todos dientes Pues todos nos tenemos que lavar los dientes Y todos tenemos que cuidar nuestra higiene bucal Lo mismo sucede con la piel de nuestro rostro Y después que aplico mi crema para el contorno de ojos Aplico también un super serum Que esto es la magia detrás de esta piel Que ustedes están viendo en estos momentos Esta es la magia Esto es lo que de verdad ayuda a que mi piel se vea mucho mejor Que se vea mucho más fresca Que se vea mucho más limpia Y la verdad que me gusta muchísimo el efecto que da Este super serum a mi piel De este si pongo un poquito más Soy un poquito más abundante Y después lo que yo suelo hacer es lo distribuyo En los puntos más altos de mi rostro Por así decirlo, como es la frente La punta de la nariz Los pómulos Y lo poco que me queda Pues ya lo suelo llevar un poco a las mejillas Y ahora sí Lo esparzo completamente en todo el rostro Y ya por último También utilizo una crema de día Tish Henley tiene el beneficio De que te da un paquete completo Para todas tus necesidades Por ejemplo Te manda un paquete con la crema de ojos Con el super serum Con la crema de día Pero también te incluye el exfoliante Te incluye tu jabón Y tu crema de noche Esto es para que ya tengas Todo tu kit completo Y no andes perdiendo el tiempo Y si eres de como muchos hombres Que no saben que crema utilizar Que crema ponerse Que crema va primero Que crema va después Tish Henley te hace todo super fácil En el que te incluye todo un kit Un paquete Con todas las cremas que debes de utilizar Y todos los pasos que debes de seguir Porque te mando una hojita Con todos los pasos que vas a estar haciendo Y la verdad que me encanta Tish Henley Porque me simplifica la vida No tengo que andar buscando Que otras cremas voy a estar utilizando Que otro producto voy a estar llevando Uno después del otro Simplemente que yo sigo los pasos Y ellos cada mes Me mandan mis cremas Mis productos hasta mi casa Y no tengo que preocuparme Por salir a comprarlos Por si los encuentro Por si no los encuentro en la farmacia Aquí todo, todo está solucionado Y pues bueno Ya me aplico mi crema de día Y esta crema también incluye bloqueador Entonces ya se simplifica El andarte aplicando otro producto más Y bueno Además que tiene un olor tan rico Y lujoso Se podría decir No sabría ni como describirlos Pero es ese aroma A cremas de lujo Cremas que son caras Pero la verdad No es nada costoso Estas cremas de Tish Henley Como les digo Yo llevo 8 meses ya utilizándolas Y es el secreto Mejor guardado Que les puedo decir Para mi piel Y muchachos Si tú quieres conseguir Todo este kit Y quieres utilizar La misma rutina Que yo estoy utilizando Para cuidar mi piel Te dejo el link Acá abajo en la descripción Para que vayas Y adquieras también Tu kit de productos Para el cuidado De la piel de Tish Henley Porque sin duda alguna Te van a mejorar Y te van a hacer ver Mucho mejor tu piel Y te van a facilitar La vida Porque lo recibes Todos los meses Hasta la puerta de tu casa Te dejo el link Junto con un descuento Aquí abajo en la descripción Y ya por último En mi cabello Suelo utilizar este aceite Vean Yo ya casi Me lo estoy terminando Ya estaba llenito Pero este Me ha durado muchísimo Créanme Este aceite Me dura muchísimo 3 en 1 Supuestamente Es un tratamiento Para el cabello Con aceite de argán Macadamia Y monoi De Tahiti La verdad Que me ha gustado muchísimo Porque tiene esa mezcla De aceite Que hace que mi cabello Se vea como Naturalmente Bien cuidado No le da un brillo Exagerado No tiene ese brillo Super cargado Sino que te ayuda A ver tu cabello sano Y un truco Que yo les quiero compartir Que yo suelo hacer Con este aceite O con cualquier aceite Es que yo no aplico Más productos Para peinar En mi cabello Como ceras O mus O cosas así Cuando voy a estar en casa O cuando no voy a salir Como a un lugar Importante En el que tenga que estar Peinado Durante todo el día Sino que solamente Aplico el aceite Lo dejo en mi cabello Por todo el día Para que de esta forma Los nutrientes Se puedan absorber Mucho mejor No exista otra capa De algún otro producto Que le impida absorberse Completamente A mi cabello Sino que solamente Utilizo el aceite Cuando voy a estar en mi casa Cuando voy a salir Alguna visita Con algún amigo Que no voy a estar Haciendo algo fuera Como no voy a salir De fiesta O algo así Pero ahorita no se puede salir De fiesta Pero cuando se podía Eso hacía yo Mi aceite Con algún otro producto Pero actualmente Solamente me pongo el aceite Ya tomo el aceite En mis manos Luego lo caliento Y lo que suelo hacer Es llevar todo mi cabello Hacia abajo Y que quede bien cubierta Las puntas Y todas las partes De mi cabello Que es importante Las puntas Principalmente Que muchos muchachones Que se están dejando Crecer el cabello Me dicen No quiero hacerme despuntes No quiero hacerme recortes Entonces cuida Cuida mucho tu cabello Cuida mucho Las puntas de tu cabello Utiliza algún aceite O algún producto Mascarillas Que te ayuden también A cuidarlo Para que no tengas Que recortarlo Porque si es cierto Cuando estamos dejando Que soy el cabello Las puntas Es algo muy importante Porque debemos De mantenerlas siempre Bien cerradas Que no se vean tan abiertas Y pues los aceites O mascarillas Nos van a ayudar muchísimo A que nuestro cabello Sea mucho más sano Y como se dan cuenta Ya listo estoy Ya No tengo que hacer Nada más con mi cabello Simplemente Termino de hacerle Algunos peinados Por acá Y listo Esa es mi rutina De lo que suelo hacer Con mi piel Y lo que suelo hacer Con mi cabello Y ahora si Ya estoy Bañado Cambiado Con mis cremas Peinado Perfumado Todo Ya fui al gimnasio Ya desayuné Ya hice absolutamente Todas Las actividades Que tenía que hacer Por la mañana Solamente falta una Que es Muy importante Y es Trabajar Entonces ahorita Me voy a poner A trabajar En la computadora A responder correos A prepararles Más videos A ustedes A editar Algunos videos Que ustedes Van a ver Próximamente Pues ya Terminé De trabajar Aquí en la computadora Ahorita me voy a ir a comer Y después regreso A terminar Unos cuantos pendientes Que me quedaron Aquí del trabajo Pero quiero despedirme Muchachón Hasta aquí El video Del día de hoy Espero Y te haya gustado Pasar este día Conmigo Desde que nos despertamos Súper tempranito Súper temprano Nos levantamos El día de hoy Y que pudieras ver Todas las actividades Que hago durante mi mañana Cómo es que me cuido Cómo es que cuido mi piel Cómo es que cuido mi cabello Y pues dime En los comentarios Si a ti te gustaría Que hiciera más videos Como estos Donde ustedes me acompañaran En mi día a día Donde ustedes me acompañaran Y conocían un poco Más de mí Y sobre todo También cuáles son los productos Que estoy utilizando Más conmigo mismo Con mi cabello Con mi piel Qué estoy comiendo Para cuidar mi piel Porque también eso importa muchísimo Lo que comemos Todos Si ustedes quieren saber Más respecto a mi vida Día a día Pues déjenme un correo En los comentarios Pero si ustedes quieren Estar en contacto Todos los días conmigo No olviden seguirme a mí En mi Instagram Que es ahí donde estoy En constante contacto Con ustedes También no olviden suscribirse Para tener más video Y contenido sobre Cuidado de la piel Del cabello Y de todo lo que nosotros Los hombres Nos interesa Y muchachos Si tú quieres tener El mismo cuidado De la piel Que yo La misma rutina Las mismas cremas Y todo lo que yo estoy utilizando En mi día a día Para cuidar mi piel Te dejo el link Acá abajo A la tienda Tish Henley Junto con un descuento Exclusivo Para ustedes Mis muchachones Para que ustedes puedan Tener el mismo cuidado De la piel Que yo Y puedo tener la piel Como yo La tengo Y se vean súper bien Y súper guapos Y también Para que su cabello Luzca mucho mejor Con su rostro Y su piel Y no olvides Dar like a este video Para saber que te gustó Y que te interesó Esto que viste El día de hoy De mi día Y como es que Hago todas mis actividades Por la mañana Y mi rutina Por la mañana También No olvides Que te dejo El link Acá abajo Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck